¿Qué es la discriminación? Estoy con Pepe, con Iván y con Alex y les vamos a hacer aquí unas preguntas para que ustedes sepan de qué se trata este Grupo 44. A ver Pepe, tú dime, ¿cómo es la labor del voluntario? Mira, principalmente la labor del voluntario viene siendo una persona con una vocación por una defensa. En este caso, para el Grupo 44 LGBT, la defensa de los derechos humanos LGBT. Perfecto. Ok, y más o menos, bueno, yo creo que hay una forma de reclutamiento, ¿hay algún requisito? ¿Qué edad? Bueno, cuéntame un poquito, Iván. Mira, básicamente que sean mayores de 16 años, con un permiso de sus padres o mayores de 18 años para ser parte de Amnistía Internacional. En general, el grupo lo que hacemos son entrevistas para saber qué es lo que están buscando, porque hay gente que busca lo que quiere hacer es como mucho como bullicio, cuestiones muy, este, a lo mejor muy políticas, ¿no? Y Amnistía, si se mantiene como al margen en cuestiones políticas, en cuestiones de ideologías, pues como de terceros, ¿no? Amnistía en sí está enfocada a la no discriminación y a velar por los derechos humanos para todos y para todas, sin importar nada. Ok, comentas algo muy importante que es, bueno, los chicos que son menores de edad, chicos y chicas que son menores de edad, este, ¿qué pasa cuando no tienen ese permiso y tienen muchas ganas de participar? ¿Qué pasa en qué pueden ayudar ellos? Yo creo que pueden apoyar de muchas maneras, ¿no? Sí, bueno, políticamente y demás como se maneja la asociación, como se maneja Amnistía, es importante que los chavos tengan, de alguna manera, pues sí, la autorización de sus padres, ¿no? Pero creo que, de alguna manera, también hay formas de ser activista, de hacer activismo. ¿Cómo? Como un ciberactivismo, pueden firmar las peticiones por la página de internet, pueden participar incluso llevando a sus padres, por ejemplo, alguna actividad ya formal del grupo que tenemos en campo, como la de hoy en general. Pueden leer la información que manejamos, informar a sus padres y así poco a poquito también ser activista de esa manera, ¿no? La gente, concienciar a su familia para poder seguir participando y algún día, bueno, puedan también ya participar formalmente en la Amnistía Internacional. Perfecto. Y bueno, específicamente el grupo 44, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Mira, estamos nosotros con 14 años de existencia. El próximo año cumplimos nuestros 15. Te invitamos. Ay, con chavosán y todo. Así es. Sí, ha sido toda una experiencia, vaya. Los fundadores, actualmente, bueno, algunos de ellos pertenecen a otros colectivos LGBT, importantes, claro. Y han dejado precedente, han dejado historia y también mucha experiencia que nosotros retomamos. Entonces, retomamos también la estafeta y, pues, hacemos lo que podemos en el caso de defender a todos los derechos humanos. Ok, y bueno, en este grupo, ¿cuáles son los medios que se valen? Me refiero en cuanto a medios, ¿cuáles son los recursos que ustedes se valen? Si son por donaciones, tienen algún tipo de, pues, patrocinador, no sé, este, Iván, cuéntame. Ok, tanto así como patrocinadores no se tienen porque una parte esta de Amnistía Internacional, esta parte de que es independiente de cualquier tipo de empresa o patrocinio, esto es porque se puede limitar, ¿no? Es decir, si una empresa dice, yo te voy a dar tanto dinero, pero a lo mejor nos puede limitar, ¿no? A lo mejor, ¿sabes qué? Pero estos derechos, no te metas con esos derechos. O, ¿sabes qué? No defiendas a tal gente. Entonces, Amnistía Internacional se mantiene nada más con las donaciones que cada miembro o cada, sí, cada socio de Amnistía aporta. Muchas veces aquí en México se dice que, como en México no se recauda mucho dinero en parte de donaciones de los miembros, se dice que a veces utilizamos los recursos que alguna persona, alguna familia, alguna señora grande, dona a lo mejor en Holanda o en Suiza, en países donde sí se recauda mucho dinero. Pero como es un movimiento global, Amnistía, de lo que recauda a nivel mundial, reparte para que se puedan seguir llevando acciones en diferentes partes del mundo, en donde a lo mejor no existe el recurso económico.